Yo hoy puedo decir como todo se va a desbumbar de salir Lo que me hacía reír y feliz ahora se marcha Solo voltea a ver que yo aquí estaré Una oportunidad yo la esperaré El reflejo de tu voz que ilumina mi ser Aunque me aparte no te olvidaré Todo se acabó de repente y nada pudimos hacer Lo que yo sé a partir de desvanecer me siento a mi Solo voltea a ver que yo aquí estaré Una oportunidad yo la esperaré El reflejo de tu voz que ilumina mi ser Aunque me aparte no te olvidaré Yo hoy puedo decir como todo se va a desbumbar de salir Lo que me hacía reír y feliz ahora se marcha Solo voltea a ver que yo aquí estaré Una oportunidad yo la esperaré El reflejo de tu voz que ilumina mi ser Aunque me aparte no te olvidaré